Lo que pasa hoy, lo que pasa hoy, una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Esta es una información que nos fue llegando hace un tiempo atrás, fundamentalmente a través de los trabajadores, comentarios que fueron llegando a distintos vecinos que participan en la asamblea multisectorial. A raíz de eso, en una serie de reuniones que fuimos teniendo, decidimos intervenir en esa situación porque consideramos que el Parque Nacional tiene que cumplir otro tipo de objetivos, no usar una técnica que ya está cuestionada en los sectores agrícolas por el uso de herbicidas, como es en este caso, y más para combatir una especie leñosa por la metodología que nosotros nos enteramos que iban a desarrollar. A raíz de eso, bueno, empezamos, siempre trabajamos en red en la provincia, empezamos a consultar con otros compañeros de otras organizaciones, y ahí surgió la idea de presentar una nota al Parque Nacional, rechazando esa posibilidad, fundamentalmente, en acompañamiento de los trabajadores del Parque Nacional, y por otro lado, porque entendemos que el Parque Nacional del Palmar es un símbolo nuestro que en aras de la conservación de los biomas de la región y mucho más para un desarrollo científico tecnológico, que están en condiciones del parque como para desarrollar una serie de actividades y metodologías para el combate de, en este caso, las exóticas, por ejemplo, como es la acacia negra. Claro, estamos hablando precisamente de lo que es el combate o el control de lo que ya se considera una plaga en algunas zonas, que es la acacia negra. Claro, tal cual, tal cual. Hemos tenido distintas experiencias, porque paralelamente, siempre estamos en contacto con organizaciones o con personas que están trabajando con el tema. Si les hacen anillados, han entrado en algunos lugares, como lo hizo la Universidad de Concepción de Uruguay, en un campo que tienen ellos en Rosario del Tala, mediante maquinaria, con una extracción mecánica, hicieron la extracción de casi 30 hectáreas de acacia negra, que habían invadido un sector del predio. Entonces, mediante un desalojo mecánico, pudieron neutralizar ese desarrollo y, bueno, después el campo se pudo recuperar. Del mismo modo, la problemática más grande que se presentaba acá era que lo que estaban desarrollando en el Parque del Palmar, una metodología para después ser aplicada en distintos lugares de lo que significa la región del cambio climático sobre el río Uruguay, ¿no es cierto? Porque también está interviniendo esa organización que está encargada de, bueno, de alguna manera fiscalizar los movimientos que los municipios están haciendo y fundamentalmente también tiene que ver no solamente con las crecidas del río y ese tipo de temperamientos, sino también con el control de exóticas, que es muy importante en esta zona para mantener justamente los biomas naturales. Bien, ¿cuál sería el riesgo? Digo, ustedes hacen este petitorio, bueno, ahora se encuentra en evaluación, pero ¿cuál sería el riesgo de empezar a aplicar esta fórmula ya armada, por ejemplo, en nuestro ecosistema? Que, bueno, como todos sabemos, cada ecosistema tiene sus propias particularidades, su propia convivencia con el resto de las especies, tanto de flor y fauna. Exactamente. Tenemos un problema con la acacia negra, realmente es una problemática bastante seria, fundamentalmente porque las especies naturales, las especies de la zona, no las reconocen como parte de, entonces normalmente no tienen ningún tipo de vinculación, fundamentalmente las aves, los insectos y demás. Lamentablemente hay que reconocer que la política no ha estado a la altura de las circunstancias y de las necesidades de los clubes de Entre Ríos. Ustedes saben que para mí la educación es una prioridad y los clubes son una escuela, una escuela de valores, y por eso también tienen que ser una prioridad de cualquier gobierno. Hemos determinado subsidiar 670 kilowatts hora por mes a los clubes más pequeños, los de barrio, y 580 kilowatts hora por mes para los clubes pequeños de ámbitos rurales. Este subsidio se va a ir actualizando el monto para que no pierda precisamente frente a la inflación. En cuanto al resto de la energía que se consuma, vamos a subsidiar además hasta un 45% la tarifa para el caso de los clubes que tengan convenios con algunas instituciones educativas. Este mismo subsidio también van a recibir los clubes más grandes. En segundo lugar, a través de un acuerdo con IAPSER, con nuestra empresa de seguros, vamos a financiar obras medianas en los clubes que prestan sus instalaciones para las escuelas. Por último, sabemos que el costo de la seguridad en los partidos, en las competencias deportivas, también es una gran preocupación. Por eso hemos decidido avanzar hacia un sistema más eficiente. A partir de ahora, las autoridades de la policía, en conjunto a la dirigencia de las ligas deportivas, van a poder determinar la cantidad de efectivos que se necesitan. Sabemos que los desafíos en materia deportiva son muchos. Por eso, no perdemos oportunidad de señalar lo que queremos para el deporte en la provincia de Entre Ríos. Queremos básicamente más entrerrianos practicando deportes. Queremos más oportunidades para deportistas. Y queremos seguir trabajando, como lo venimos haciendo hasta ahora, en equipo entre el gobierno, los clubes y las federaciones. Y queremos seguir trabajando, como lo venimos haciendo hasta ahora. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a compartir nuestro segmento de noticias. En este nuestro canal 2, iniciando esta nueva... ...nuestro servicio televisivo, nuestro informativo televisivo de cada noche. El 12 de agosto, hoy es el Día del Trabajador de la... ...que realizan esta actividad aquí diariamente. Organizamos esta actividad diariamente en los distintos sectores de la empresa. En la jornada un tanto fría esta mañana, tal cual estaba previsto. Bueno, estas condiciones climáticas las vamos a estar teniendo, obviamente, para las próximas horas, las próximas jornadas, porque, bueno, la hora de frío nuevamente... 9 grados, la temperatura en la ciudad, 8 la sensación térmica, 60 el porcentual de la humedad. Bueno, vamos a los títulos que van a estar acompañándonos en este primer bloque. En instantes, Cerrito pasó a semifinales. El padre José María Bustamante habló de... ...en el Día del Homenaje a los Abuelos, como así también... ...allí tenemos imágenes de... ...bueno, la palabra de uno de los abuelos. Y, bueno, música para ellos. Muy bien, tenemos imágenes de Unión Agrario de Cerrito, que ayer, en esta etapa de cuarto de final, le visitaba Atlético de María Grande, quien enfrentó el año pasado en la final y también derrotó. Bueno, en esta oportunidad, el partido estaba igualado en cero en el primer tiempo, es decir, el primer partido de ida que fue aquí en Cerrito. Y también, obviamente, el partido de vuelta con este mismo resultado, en un partido de trámite cerrado, con el arbitraje de Follmer, el ingreso de los equipos, tanto de Atlético de María Grande, como de Unión Agrario de Cerrito. Que, bueno, planteó el partido, como aquí, cuidando laterales, sobre todo la proyección de los laterales. Un partido muy reñido, por cierto, que tuvo algunas chances también el equipo de Atlético, como el de Cerrito en el último, con una polémica jugada de Kevin López, que dio la mano y cobró afuera Follmer, cuando todo parecía que fue adentro. Bueno, vinieron las instancias de los penales. 3-2 ganó Cerrito. El equipo de Emiliano Sampieri, que, bueno, con la última atajada de Emanuel Follmer, esta es, pidió la pelota el arquero, hasta allí van marrando dos penales cada uno. Era el último penal. ¿Qué pasó? Se lo atajó Follmer. Y de esta manera, Cerrito festejaba el pase a semifinales, entonces, de Paraná Campaña, para enfrentar en esta oportunidad al equipo de Atlético de Asingan el próximo día domingo, aquí en la ciudad de Cerrito. El festejo de los muchachos en la cancha y, obviamente, con su público para lo que fue esta nueva instancia superada por los chicos de Cerrito, por la gran entrega que tuvieron en este y en otros partidos más. Y, bueno, para destacar, la gran cantidad de simpatizantes, de hinchas que llegaron a las instalaciones de Atlético de María Grande para acompañar a Unión Agrario de Cerrito. Imágenes, entonces, del festejo que se dio en María Grande por parte de los chicos de Cerrito que pasaron esta oportunidad nuevamente, dejando detrás al Atlético de María Grande que venía con muchas aspiraciones para este 2024. Un equipo que estuvo siendo invicto, no perdió un solo partido, perdió este por penales, en la cancha en los tiempos reglamentarios, pero, bueno, quedó afuera por penales, entonces, de este torneo. Imágenes, entonces, de los festejos por parte de la parcialidad del Verde que acompañó en una gran cantidad al equipo de Cerrito. de Cerrito de C stitchera ¡Salte, la esa gran cantidad! 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 material pendiente hace unos días se homenajeaba a los abuelos en su día aquí en Cerrito abuelos de la escuela 14 dejaba el mensaje el padre José María Bustamante buenas tardes y lo vamos a escuchar a él gratuito buenas tardes a todos en este día de San Joaquín y Santa Ana el día de los abuelos deseo que tengan no solamente un lindo día sino que sea como un impulso para disfrutar más de sus nietos y compartir desde el corazón si bien la paternidad y la maternidad son cosas muy lindas muy importantes pero el ser abuelo o el disfrutar con los abuelos es algo especial por lo menos así lo ha sido en mi vida he disfrutado de mis abuelos maternos y paternos con distintas costumbres con distintas actitudes pero lo he disfrutado y le agradezco a Dios y así quisiera darle la bendición para no solamente para esta jornada sino para que siempre disfruten de sus nietos el Señor Jesús que supo disfrutar de sus abuelos San Joaquín y Santa Ana derrame la bendición de él sobre cada uno de ustedes los abuelos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y que los papás siempre los acerquen a sus abuelos para que sus hijos disfruten a sus abuelos gracias bien reflexión de abuelos varios abuelos se animaron a dejarnos bueno su pensamiento en esta jornada del día de los abuelos bueno sin duda ser abuelo te cambia la vida y eso los que somos abuelos lo sabemos sobre todo tal vez hacemos con los nietos lo que con los hijos lo hicimos y bueno eso se ve reflejado los chiquitos por ahí somos los primero en mal enseñarlos y bueno esa es la primera satisfacción que uno tiene como primero como papá y después como abuelo y es una etapa linda de la vida que hay que disfrutarla le deseo que a todos los abuelos que estamos acá feliz día y que ojalá hola ojalá sigan disfrutando de sus nietos como yo lo hago con los tres nietos que tengo muchas gracias muy bien muchísimas gracias 11 nietos y un bisnieto que es el camino no los nietos lo más es lo más si ya soy uno no te cambia todo te cambia todo y si como tiene tiene razón Gerardo lo que no te sacaron los hijos te lo sacan los nietos y las mal enseñadas y comida en escondida y muchas otras cosas bueno muy feliz de pasar el día con todos y por acá señor Pepe tengo alguien que estuvo llorando pero la vamos a hacer hablar igual y que no saben quién es es mi mamá bueno la verdad que estoy muy emocionada y me cuesta expresarme porque me puede el llanto Caro ya lo sabe pero también me pueden las chicas y las nietas que son mis nietas del corazón y como dijeron ellas es la cremita de la nona que está en la heladera que le cura es las papitas fritas de paquete pero hechas por la nona y no las del paquete comprado y bueno es así y lo que no hice con mis hijos porque bueno no sé si por el trabajo que tuve o por o porque no me daba el tiempo y si ahora lo hago con ellas así que agradecida la vida de tenerlas y feliz día para todos los abuelos y que todos tengan la dicha de de poder compartir con ellos lo lindo que que comparto yo gracias lona siga siendo papita que después vamos muy bien así teníamos entonces esta reflexión de los abuelos primera pausa cuando regresemos tenemos bueno música también que animaron a la tarde en homenaje a los abuelos incendio cercano a Cerrito en un campo audiencia esta mañana con el intendente Galich y González visitaron el maternal ya hablamos enersa enersa te recuerda que debes inscribirte en el registro de acceso a los subsidios a la energía impulsado por el gobierno nacional si todavía no lo hiciste o si necesitas modificar tus datos ingresa a argentina.gov.ar barra subsidios para acceder al tutorial paso a paso ingresa a la página web de enersa y seguí las instrucciones enersa gobierno de Entre Ríos Sugerencias de la Semana Se aproximan días de mucho frío por lo tanto la cooperativa de servicios públicos El Tala Limitada te recomienda tener en cuenta estas importantes sugerencias Priorizar el aislamiento Aprovechar la energía natural Regular la calefacción Elegir los electrodomésticos adecuados Adoptar hábitos responsables Atención Es necesario mantener en buen estado la calefacción y el aire acondicionado Realizar inspecciones y limpiezas asegura su eficiencia Ante cualquier consulta 343-611-5502 Cooperativa de servicios públicos El Tala Limitada Estamos al servicio de la comunidad El verdadero helado tiene nombre Helado yo Más de 60 sabores Variedad y calidad en postres y tortas heladas Alfajor Escocés Suizo Tacita Palito y Bombón Consulta precios Para tu fiesta te ofrecemos importantes descuentos Calidad y variedad Kioskoyó Bebidas Gaseosas Jugos Chocolates Galletitas Snacks Golosinas Helados y Kioskoyó Estamos frente a Plaza Las Coroñas Sponsor Oficial de Unión Agrarios de Cerrito El más grande y el más campeón de Paranacampaña Vení a cargar Quantum El nuevo combustible Premium de Action Energy y llévate un 10% de descuento sin tope para disfrutar en tu próxima carga Acción Energy Vení a donde vamos Vos ya lo sabes La energía bien usada nos beneficia a todos y lo principal beneficia a tu bolsillo y al medio ambiente Es un consejo de la Cooperativa de Servicio Público El Tala Limitada Granja La Colonia presenta Granja Ya 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 Ahora podés tener todo eso que necesitas ya De forma fácil rápida y súper cómoda Descarga la aplicación Granja Ya a tu celu o ingresá a la web granjaya.com.ar y accedé a cientos de productos de nuestra granja al instante Elegís compras y te lo llevamos Aprovechá las ofertas increíbles y promos exclusivas Te lo solucionamos Ya Granja Ya Llegamos primero Seguimos con más información ahora números que fueron presentados preparados en la jornada para gasejar a los abuelos por parte del docente padres a los alumnos de la escuela bailan rumba y también escuchan al amigo del Pío Sangoy con su acordeón en esta jornada ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí suben mis tíos! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Va a bailar, va a bailar! No está arreglado, ¿eh? Subieron solitos. ¡Muy bien! ¡Ahí se van animando! ¡Vean poquito! A ver, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Eso! ¡Y se larga el chamamé! ¡A la cuenta de tres! ¡Eso! ¡Y se larga el chamamé! ¡Ah, ah, ah, ah! Y se llenó la pista. Fuerte el aplauso. Excelente estos artistas, ¿la verdad? Arrugas que son huellas de la vida. Lecciones aprendidas que no me canso de escuchar. Estos más de tu casa que es la mía, si yo soy tu alegría, abuelo, tú me haces soñar. Abrázame ese día de la escuela y espérame para llevarla a jugar. Enseñame tu humil truco de magia, que mi alma se contagia y ese cariño que me das. Yo seré al andar de tu aliento y tu bastón, tu fe en el corazón. Y más allá del cielo y del mar, mi estrella fugaz, nuestras almas se unirán. Más allá de reír o llorar, siempre habrá algo más, pues nada nos separa. El abuelo a la peña nunca falta. De su mano lleva a su bailarina. Es un nieta que enamora mientras baila. Siempre, siempre tiene ganas de bailar. Es un nieta que enamora mientras baila. Siempre, siempre tiene ganas de bailar. Un acorde y la orquesta se desata. Su pañuelo vuela como bolondrina. Esa niña al mirar es una zamba. Siempre, siempre tiene ganas de bailar. Esa niña al mirar es una zamba. Siempre, siempre tiene ganas de bailar. La del abuelo no le sabe llamar. Lunas enteras los vieron brillar. El abuelo que la cuida, en la bailarina que tiembla el lugar. En la disfrutan sus brazos, mirando sus ojos, la saca a bailar. Muchísimas gracias. Cuando bailo chacarrera, me acuerdo de mi abuelito. Con orgullo me decía, ¿cómo baila ese changuito? Que bueno que era ese viejo, al bailar se emocionaba. Por las noches comenzaba, terminando en madrugada. Ya te falta, no vas, chucalo. ¡Qué hermosa chacarrera le dedicaron a los abuelos! ¡Felicitaciones! La cremita de la abuela siempre, siempre me cura. Su presencia realmente los hace muy felices. Los niños de primer grado le cantarán una hermosa canción. Y los recibimos con un fuerte aplauso. Mis abuelos son los papis de mi mami y mi papá. Son los que más me malcrian y gusto me quieren dar. Los abuelos dicen mis abuelos, el amor todo lo cura. Cuando el viento pide un pan, no le duele la cintura. Abuelito, abuelita, qué bonito y qué bonita. Mi compinche, la abuelita, me da todo el sabor y muchas besititas. Abuelito, abuelita, qué bonito y qué bonita. Mi compinche, la abuelita, me da todo el sabor y muchas besititas. Abuelito, abuelita, qué bonito y qué bonita. Con la mujer, soy toro, te quiero y las niños les cantamos. Yo amo a mis abuelos. Qué hermoso, muchos besos para los abuelos que los aman. Muy bien. Felicitaciones primer grado. Muy bien, seguimos ahora con otro tema, tiene que ver con imágenes que se registraban en la tarde noche de ayer, en la noche. hacia el sur de la ciudad, donde se trasladaron convocados a bomberos voluntarios de servicio, acudieron allí al lugar para sofocar este incendio que se daba en la zona del campo, 2045 aproximadamente, donde una rama de desmonte protagonizaron un incendio que estaba cerca de un silo con cereales. Imágenes del trabajo de bomberos. Seguimos ahora con más imágenes, visita de la coordinadora del COFNAF, Carolina Galich y la jefa técnica Alejandra González, mantuvieron la reunión con autoridades municipales, fueron recibidas por el intendente de Cerrito y los responsables del área, Valeria E. y el equipo de la NAF. Imágenes. La tele la tenemos, Alejandra, acompañando la parte técnica y con los equipos. Bueno, ¿cómo la llevan? Bien, bien, bien. Bien, bien, ahí, con mucha... En mi caso, una nueva función, digamos, en el de Caro, ella sigue en su función, pero bueno, yo estaba como directora en el servicio de Paraná, después estuve como directora en lo que es el servicio móvil y bueno, y ahora estoy en la jefatura de la... ¿Por qué tenés jóvenes allí? Sí, 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 22 años allí, con mucha pena. Sí, hay unos años que rana, digamos que sí, 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 sí. Bueno, acompañan 16 equipos porque la única coordinación también que tiene 16 años de niñez en el departamento. Claro. Así que bueno. ¿La página más grande o la página? Sí, 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 hay muchos profesionales en cada... Se han firmado muchos convenios por los municipios, que está bueno porque es una manera de descentralizar un poco la política de niñez en cada municipio. Así que eso también habla de tener en agenda la niñez y la adolescencia en cada municipio y acompañarnos todo el proyecto. Y felicitarlos, porque la verdad que son excelentes profesionales los que han hecho. Sí, sí. ¿Se muertan bien o no? Excelente. No, y unos informes impecables hemos visto. Eso también. Es importante, digamos, los criterios que tienen los chicos para abordar las situaciones y por ahí para tomar los señalamientos que por ahí uno sugiere, ¿no? La verdad que es re lindo el equipo que se ha armado. Sí, 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 tienen otra impronta también. Así que está bueno. Sí. Muchas gracias. Gracias. A Argencita estaba menos asustado. Y que con Argencita asusta un poco en el principio. Asusta un poquito, pero después... Sí, claro, lo que pasa es que por ahí eran, tal vez, no habían estado mucho, si bien habían estado trabajando en otras áreas y por ahí habían hecho trabajo vinculado en la parte de niñez y demás que lo han charlado con ellos, no puntualmente en un área. Claro. Pero, pero no, la verdad que eran andadores de aquí. Sí, Karol la conocíamos porque tuvo un hierpito en lugo, son realidades diferentes, pero bueno, conoció un poco la dinámica del trabajo. Exacto. Y Dante lo han visto, pero teníamos muy buena referencia de la facultad. Vanessa Palicio. Vale. Nos ha dado muy buena referencia y lo ha demostrado con sus últimos informes, la verdad que excelente. Así que estamos muy contentos. Ha formado un lindo equipo. Sí, 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 para que jóvenes. Sí, bien. Tienen saludables, por lo menos en el programa. Y tienen muchas ganas, que esto es importante. Sí, para el cuadro. No, 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 re bien, para que re bien. No sé si yo he estado contento, pero no sé si yo he estado contento, pero no sé si yo he estado contento. Sí, se nota. Así que re bien. La verdad que están trabajando en el lino, también en el otro área, digamos, que tenemos gente de derechos humanos. Ajá, ¿quiénes están ahora? Sigue Luz, don Dada. Ajá, sí, Luz la conozco. Y Cintia Villaguer. Ah, sí, Cintia. Ah, en el área de la gente de Bogotá, en el centro. Ah, mirá, qué buena, no sabía que estaba Cintia. Trabajan en equipo, en el miércoles, cuando tienen una situación en común. Claro. Pueden plantear y sacar un informe unificado con sus criterios. Sí, sí. Pero siempre cumpliendo más o menos. Claro. Sí, es la idea. Está nada muy bien, la verdad que es bien. Están trabajando muy lindos y eso está bueno. Y pero no tienen muchas situaciones ustedes, más o menos. Ah, ¿cuáles eran 28? Ah, casi 30 era más. Esto de que queden téticas y tal, que por ahí se quedan y dicen, ¿cómo? Claro, no es que era desde... Claro. Y en realidad, ¿no? Sí, por ahí eran, no sé, dos años de ahí. Entonces ya también como que pierde fuerza nuestra intervención. Cuando nos iban llamando otra vez, digamos, no tiene sentido. Y por ahí cuando surgen, surgen otros, de hecho, una vez en ese momento no era para la realidad inicial. Sí, lo más pesado fue la transición del principio. Claro. Y bueno, y conocer todavía a los antecedentes y todo eso. Y bueno, la verdad que bueno, arrancamos con varios cambios porque bueno, esto bueno, parece jubilogal que estaba... Así que bueno, Valeria relativamente nueva, si bien había estado bastante en el área, entonces bueno, era un cambio ahí, después hicimos un cambio en el área, en el otro área también tuvimos cambios. Así que fue como que todo equipo nuevo, pero la verdad que han logrado trabajar re bien, ¿no? Sí, 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 sí. Cero problema. Así que inclusive creo que se logró un trabajo interdisciplinario y fundamentalmente inter área, digamos, que por ahí costaba más en los otros equipos. O sea, ahora es como que está mucho más, sí, 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 a mí era, qué sé yo, diferenciado. Y también es armadillas y horarios también, hasta que otro tipo de incidencia, otro tipo de contención también, que se acerque a los pobres, a los adolescentes, que sepa que cuentan con ese espacio, que no es solo para responder a muchos puntos, sino también hay un espacio de escucha, de desplegar algunas estrategias con ellos, no sé cuáles son los problemas que además. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. . . . . . carnicería. carnicería. , carnicería. 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 ¡Gracias! ¿De verdad? No, también, no. ¿Pero es que eso está bueno? No, porque se tiene que trabajar aquí. ¿Pero el cemento? Ajá. Claro. Es una diferencia también para la familia. Sí, sí. Traer a los chicos en lugar de conciencia. Sí. Porque después cuando pasan al nivel inicial ahí trabajan con las escuelas. También articulamos. Y ya empezamos este año a articular porque la idea ahora, en septiembre, es empezar a articular con las familias y las instituciones. Claro. La mayoría son hijos únicos este año. Ah, claro. Tienen hermanitos para trabajar. Exactamente. Entonces, por ahí, siempre la articulación la hacemos en el mes de noviembre. Y es cuando ya los chicos están inscritos a las instituciones. Entonces, este año la idea es poder empezar antes para que tengan la posibilidad de la familia de conocer las instituciones. Y antes de las instituciones. Claro. Así que estamos articulando con los equipos directivos. Sí. La semana pasada justo tuvimos con la 38. Qué bueno. Y ahora vamos a tener con la 14 también para que puedan acompañar el día que vayamos de visita, que puedan acompañar también las familias. Claro. Sí. Y recorrer y, bueno, ellos cuenten lo que ofrece cada institución. Claro. Para que después el papá pueda. Puede. Sí. Sí. Así que, y bueno, después sí, seguir articulando, digamos, precisamente con lo que es la articulación con los docentes y los chicos. Y después abren la inscripción ustedes a noviembre. Nosotros en septiembre. Ah, ya ahora. Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Nosotros en septiembre es una cuestión de que se piden varios articulados, toda la documentación, entonces para que la familia tenga un tiempo para hacer, digamos, certificado médico, odontológico, la oftalmológica también. Entonces, le falta un poquito de tiempo por ahí. Sí, sí. No alcanza. No alcanza. Sí, sí. Así que siempre la abrimos en septiembre para que presente la documentación en el mes de noviembre y diciembre. Sí. Nosotros ya después, por los primeros días de febrero, ya acabamos, ¿no? Claro. No sé. Una cuestión de organización. Ni hablar. ¿Y tienen supervisión del Consejo de Educación ustedes? No. No. Ay, llegó la ambulancia. Sí, llegó la ambulancia. No sé. No, no puntualmente. Claro. O sea, por ahí sí hemos tenido algunas actividades en conjunto, o articulamos algunas cosas, pero no es que vienen y hacen la supervisión. Sigue por ahí capacitaciones, ciclo de capacitaciones. de niños, de infancias, que las hacemos abiertas. Bueno, y por ahí las trabajamos con ellos, por ahí con la dirección inicial, a los efectos de, bueno, para las climáticas. Inclusive ellos por ahí las han declarado de interés. Buen día. Buen día. Buen día. Hola. Buen día. Hola. 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 Qué bueno. Sí. 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 Qué bueno. Sí. Qué bueno. Ay. Qué bueno. Ahí. Qué bueno. Bueno, hombre, la niñita, cuánto ha crecido, con cuánto ingreso, con cuánta talla, y ahora ellos me van a poner el precio y la talla. Bueno, aparte de los derechos, las obligaciones también que hay que tener también, porque siempre se habla de los derechos, pero no de las obligaciones. Muy bien. Muy bien. Así que bueno, ahí se lleva dentro de la puerta. Qué linda chiquita. Qué linda. 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 Sí. Nosotros, no sé, ya estamos. Yo siempre digo que para nosotros es normal, también. Sí. Entonces, sí. Sí, yo les tengo que recorremos. Yo recorro del departamento en la provincia, en otros lugares, y la verdad es que por eso digo, esto es el paradiso, si pasa así, es normal, porque, sí, pero mucho, sí, en otros lugares, yo estoy haciendo este trabajo, la verdad que sería bueno replicarlo en otros lugares, porque, eh, ha dado resultados, ¿no? Sí. Exacto. Sí, sí. Bueno. Un gusto. Buenas semanas. Bueno, y ojalá podamos descentralizar algo de la provincia para acá. Ojalá que sí. Sí. Un daje chamadil. Gracias. Ale, por el tiempo. El tiempito. Sí. Esto es que no te avisamos, nosotros venimos. Muy bien. Allí teníamos parte de lo que fue la visita al maternal. Al finalizar este recorrido hablábamos precisamente con Carolina Galich, el intendente Tomás. Intendente, bueno, jornada de trabajo, arrancamos un lunes con visitas. Bueno, así es, Sergio, buenos días. Bueno, la verdad que en primer lugar, agradecerle a Carolina, que nos está acompañando en esta oportunidad. Y bueno, una jornadita de trabajo, en donde la idea era trabajar y articular diferentes temáticas vinculadas a toda la parte de niñez, y bueno, básicamente con el área también, que tuvimos una reunión en el municipio. Bueno, ahora estamos de recorrida acá lo que es el jardín maternal municipal. Y bueno, la idea es, como siempre, pensar y diagramar algunas estrategias y algunas alternativas que nos permitan hacer un trabajo mancomunado entre lo que es la provincia y el municipio. siempre pensando en el bienestar de la comunidad, de las distintas personas, que obviamente en este caso, este, un sector que por ahí es muy vulnerable, como es el caso de los niños. Este, y pensando en ver qué podemos diagramar, qué podemos, este, organizar y trabajar teniendo en cuenta de que, bueno, por ahí la situación actual que nos, este, encuentra en un momento un tanto difícil, pero de alguna forma, eh, creo que aunando los esfuerzos y, y tratando de llevar adelante diferentes estrategias, nos van a permitir llevar adelante distintos tipos de acciones. Así que la verdad que muy contentos, muy agradecidos por la visita de ellos, y de alguna manera, creo que esto va a ser un primer paso para continuar trabajando, si Dios quiere, en próximas estrategias que podamos planificar a futuro, ¿no? Es bueno trabajar planificando. Sí, sí, creo que sí, Sergio. Este, esa es una premisa que, bueno, creemos que nosotros, este, la hemos tenido de siempre, bueno, ellos comprenden y tienen en ese sentido esa misma impronta, y creemos de que realmente este tipo de acciones y actividades nos permiten, eh, crecer juntos, ¿no? En donde nos puedan sumar aportes, experiencias, iniciativas, este, nos puedan acompañar con distintas, este, eh, profesionales, capacitaciones, bueno, diferentes cuestiones que hemos estado charlando, que creo que van a ser muy fructíferas para la comunidad de Cerrito. Bueno, bienvenida Cerrito, buen día. Buenos días para todos, muchísimas gracias, gracias a Ulises y a todo su equipo que nos han recibido hoy, eh, en esta hermosa mañana, eh, recorriendo acá el jardincito, y a disposición, eh, el organismo de Comnav para trabajar en conjunto entre provincia y municipio, eh, nosotros acompañamos al área de niñez del municipio, eh, a los equipos, en todo lo que tiene que ver con las situaciones que abordan respecto de las vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, y también trabajar en esta otra línea, como bien decía Ulises, en la promoción, que tiene que ver en la promoción de los derechos de nuestros niños, nuestras niñas, trabajando en conjunto con las instituciones de la localidad, porque el sistema de protección integral de los niños lo conformamos todas las instituciones de la localidad. no es algo que es exclusivo del área de niñez, sino que tenemos un trabajo integral con todas las instituciones, y es la idea de armar alternativas, trabajo, capacitaciones, para desarrollar, eh, con el área de niñez, eh, con esta, en una apertura hacia la comunidad, y dar a conocer, eh, cuál es la función y la promoción de los derechos. ¿Cuál es la situación de Cerrito, en el marco, en este caso de la NAF? ¿Cómo estamos en la situación actual de los casos? Si bien es información que es de la NAF exclusivamente, ¿qué nos puede contar usted? Eh, sí, no podemos dar detalles de las situaciones de los niños, de los adolescentes, porque son, este, por un resguardo, digamos, de su identidad, pero es una de las localidades que menos situaciones tiene, eh, de respecto de otras localidades, en, que tiene que ver con situaciones de abuso o violencia. Sí las hay, pero son las menos. Sí. Y eso es lo que le hablábamos con Ulises, que es consecuencia de que hay un municipio que puede brindar una contención, porque mientras nuestros niños y adolescentes estén contenidos, ya sea con actividades deportivas, culturales, lo estamos alojando y conteniendo, y muchas veces eso, eh, lleva a que no se lleguen a otro tipo de situaciones, o se detecten a tiempo y se pueda trabajar con la familia. Eh, si vos me decís lo estadístico, eh, Cerrito es una de las localidades que, casi no tiene, eh, situaciones graves, eh, que se tengan que abordar, digamos, desde el organismo. Sí estamos acompañando para aquellas situaciones que tienen que ver con la violencia o la negligencia, eh, a nivel de las familias, digamos. Usted hablaba del deporte, de las actividades que, además de contener, nos igualan a todos en la niñez. Al poder acceder todos los niños a esas actividades, nos igualan a todos y hace que tengamos una niñez mucho más linda, ¿no? Realmente, eso es lo que hablábamos, eh, el abanico que hay de actividades que puedan acceder todos los niños adolescentes, que no sea algo exclusivo para los que pueden pagar, sino que el municipio pueda brindar esto. Y la verdad que es, eh, algo de, de felicitar, porque que pongan en agenda, eh, a la niñez y la adolescencia en esta contención para aquellos que no puedan llegar, es algo de, de, de que habla muy bien del municipio, de la gestión. Hablaba del área, de salir a, a hacerse conocer. ¿Ya está un poco, eh, pensado esto? Sí, en eso estamos trabajando con el nuevo equipo. Eh, la idea es trabajar en conjunto con las escuelas, el centro de salud, en lo que tenga que ver con la promoción de los derechos. Este mes es el mes de las infancias, eh, y de hecho se están haciendo actividades, y en esas actividades es promocionar el área, que no es un lugar de, de control, sino es un lugar de alojar, de escuchar, de que los chicos sepan que cuentan con este espacio para poder ir a, a manifestar lo que les pasa, o lo que quieren, y poder nosotros, como Estado, poder planificar actividades acorde a sus deseos e intereses. Bueno, justificada toda la inversión en deporte y en actividades, ¿no? Más que justificada. Yo creo que sí. Yo creo que sí, Sergio, es fundamental. Bueno, inclusive este año, cuando arrancamos un poco el año en curso, bueno, tuvimos que hacer algunos replanteos, bueno, por los escasos recursos con los que contamos, ¿no? Pero bueno, nunca dudamos de, de, de bajar la continuidad de todo lo que son las actividades deportivas, recreativas, culturales, los diversos talleres que tenemos, que muchas veces, este, no solamente llegan a los niños y a los jóvenes, sino también están destinados para los adultos mayores. Y la verdad que, bueno, son actividades de contención, como bien dice Carolina, de, de promoción, y que, bueno, nosotros necesitamos invertir en eso para tratar de tener, este, la comunidad de alguna manera, este, contenida socialmente, ¿no? Así que para nosotros es, es una enorme satisfacción poder hacerlo. Esperemos poder continuar, digamos, en esa senda. Y, obviamente, sumando actividades. Todo lo que podamos sumar, hacer por el bienestar de la comunidad, bienvenido sea y con mucho gusto lo vamos a estar llevando adelante. Carolina, escuché hablar de replicar este tipo de tareas, tratar de llevarlo a otros lugares. La idea es, a ver, no es fácil, pero que se siembre esto en otras comunidades. Sí, la dinámica que trabajan, la articulación entre el municipio, jardín y la comunidad, es algo que, por ahí, en los recorridos que nosotros hacemos en el interior del departamento, no se ve. Y la verdad que era la intención de también conocer estas formas que le están dando acá el jardín en estas articulaciones para poder replicarlas en otras como ejemplo, digamos, en otros jardines, otras dinámicas de trabajo, por los buenos resultados que han tenido. Bueno, les agradezco por el tiempo, sé que tienen que seguir trabajando. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Sergio. Muchas gracias. Gracias. Buena visita al Cerrito. Buena estadía y vuelva. Muchísimas gracias. Muy amable. Imágenes ahora de lo que fue la convocatoria importante como cada vez que la realiza la Escuela Técnica número 17. Fue este viernes en el Zoom de la Escuela 38, uno de los tradicionales bingos que realizan al año desde la escuela. Imágenes del público que participa. Sigue. Vamos a ir corroborando. 20, 46, 63 y 80. Vamos a corroborar el siguiente. El número 6, 7 y 9, 6, 9, 57. 40 y 1, 90. No, 90. Muy bien. Pausa la última y ya volvemos, eh. Paro docente esta semana. Se inició el nuevo ensanche de Diagonal Industria. Altura del río Paraná y pronóstico del tiempo Cholos En Cerrito El Rafa Materiales para la construcción Todo en cerámicos y revestimientos Sanitarios y griferías La más completa línea en cañerías y accesorios para agua, gas y cloacas Repuestos y accesorios Al momento de construir, El Rafa tiene precios insuperables Destacada calidad, las mejores marcas y atención que se distingue Pida su presupuesto sin cargo y recibirá el mejor asesoramiento Lo fino de la construcción lo encontrará en El Rafa Materiales para la construcción Ahora en su nuevo y remodelado local de Diagonal Comercio 151 Cerrito Ingeniero Agrimensor Dimas Silvestre Profesional habilitado Tareas de límites de propiedad Antes de comprar o vender Consúltenos Estamos para asesorarlo e informarlo Dimas Silvestre Teléfono 154-664-025 O a nuestro mail Dimassilvestre arroba gmail.com Ingeniero Agrimensor Dimas Silvestre Proteger Seguros Generales Rocío Sheppens, productora en seguros Somos representantes de las compañías más confiables Instituto Provincial del Seguro Seguros Rivadavia Medicar Work A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes Proteger Seguros Generales Moreno y Albornoz Cerrito Teléfono 4-891-309 ¿Proteger Seguros Generales? ¿En qué podemos ayudarlo? Proteger. Estamos seguros Muy bien, seguimos con más información En esta jornada Vamos a una información que tiene que ver con El paro docente De 48 horas Decretado Por los gremios docentes Bueno, muy bien Fue declarado insuficiente La oferta Que realizó el gobierno De la provincia A los docentes Así lo determinó el Congreso De Agmer Ratificando Días de paro En esta semana Nuevo paro de 48 horas En el marco del reclamo salarial Que viene realizando Tras el receso invernal El viernes Una hora después De que el gobierno Difundiera La propuesta salarial Que había realizado En horas de la mañana A los gremios Agmer emitió Un comunicado En el que manifestó Su rechazo A la oferta realizada Por las autoridades Provinciales Confirmando Un paro de 48 horas Votado por El último Congreso Que se lleva a cabo Los días Miércoles 14 Y jueves 15 Del corriente Ratificando El gremio docente Mayoritario De la provincia Reiteramos Rechazo De la oferta salarial Por parte Del gobierno De la provincia Agmer Convocó Nuevamente O confirmó Un paro Para este día Miércoles Y jueves De esta semana Más imágenes Ahora En la mañana Se realizó Otra En Sánchez Del otro tramo De industria La mano puesta En la que se realizó La obra En lo que Se verá afectada En las próximas horas Por el movimiento De suelo Que se comenzó En el día de hoy Imágenes De suelo De suelo En la que se realizó De suelo De suelo Muy bien, ya en el final vamos a compartir el comportamiento del río Parna. Iniciando esta semana en Iguazú, el río Paraná medio 5,70 metros, baja también en Corrientes, 1,38 metros, Goya crece 1,82 metros, esquina 1,32 metros, en La Paz crece con 1,58 metros que midió hoy, 1,28 metros en Hernandarias, 72 centímetros en Paraná, 1,01 metros en Rosario, 73 centímetros, 71 centímetros en Rosario y Baja. Prognóstico el tiempo para las próximas horas. Martes, tiempo bueno, sol pero frío, mínima de 4, máxima de 21 grados. Para el miércoles, mitad de semana, tiempo bueno, sol fresco, mínima de 6 y una máxima de 23 grados. El jueves 15, el día de la asunción de la imagen de María y patrona de Aldea Santa María, estará agradable con 9, temperatura mínima y 26 la máxima. Muy bien, completamos entonces nuestro segmento de noticias en esta noche de lunes. Volvemos mañana, si os quiere, con más información desde la hora de 20, como siempre, aquí a través de Canal 2. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias por ver el video. Lo que pasa hoy, lo que pasa hoy, una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones.